El sudeste de Asia se ha convertido en una región clave para entender el crecimiento de las agencias de viajes online, OTAS. Un factor importante de este incremento es la población de jóvenes usuarios de tecnologías digitales y la preferencia de este segmento por los viajes turísticos. Con reservas brutas de 390 mil millones de dólares, Asia-Pacífico congrega algunos de los mercados de viajes online de mayor crecimiento del mundo, incluso igual al de los Estados Unidos y Europa. Según el estudio realizado por Focusrite durante el mes de agosto del 2016, en Indonesia, Tailandia, Malasia y Singapur, cuatro de las economías emergentes del sudeste asiático, se estima que la población adulta total de la región es de 365.2 millones y de este universo, 108.1 millones de personas, el 30%, cuentan con acceso a Internet. De este total, la población viajera que se conecta a Internet suma un total de 39.3 millones, es decir, el 11% de la población adulta de la región. Otros datos importantes del estudio son 19.2 millones de viajeros digitales se encuentran en Indonesia, 10.9 millones en Tailandia, 7.2 millones en Malasia y 2 millones en Singapur. Principales hallazgos del estudio El smartphone representa para los viajeros del sudeste asiático la mejor herramienta para personalizar sus experiencias de viaje. Según el estudio, el 93% de jóvenes en Singapur usan móvil, el 91% en Malasia, el 87% en Indonesia y Tailandia. Con este dispositivo hacen la búsqueda de información, reservan, compran, comparten sus experiencias, descubren nuevos lugares e interactúan con otros viajeros. Debido a la alta penetración de la plataforma móvil en estos mercados, el comercio electrónico ha tenido un crecimiento significativo, sobre todo en el sector turístico, cuyo liderazgo lo tienen las aerolíneas quienes cuentan con el mayor número de reservas online. El promedio de gasto del viajero malayo es de 1.807 dólares por viajes de larga distancia, con una estadía promedio de 8 noches. Cuando la distancia es corta, el gasto se reduce a 723 dólares con una estadía de 5 noches en promedio. Asimismo, 8 de cada 10 singapurenses realizaron viajes de corta distancia a otros países del sudeste asiático con un promedio de gasto de 1.083 dólares y una estadía de 6 días. Por otro lado, en los viajes de larga distancia, tienen un gasto promedio de 2.888 dólares y una estadía de 10 días. Los viajeros indonesios tienen un gasto promedio de 2.548 dólares y una estadía de 6 días. Para los viajes de larga distancia y para los viajes de corta distancia, su gasto promedio se encuentra alrededor de 1.107 dólares y una estadía de 4 noches. Finalmente, los viajeros tailandeses tienen un promedio de gasto en viajes de larga distancia de 1.408 dólares y 5 noches de estadía. Para los viajes de corta distancia, su promedio de gasto es de 845 dólares y 5 noches de estadía promedio. ¿Cómo es su comportamiento online? En Malasia y Singapur, las aerolíneas mayormente emplean sus páginas web y aplicaciones móviles para concretar la venta con los usuarios. Mientras que en Indonesia y Tailandia se destaca el uso de las agencias de turismo online, que poco a poco van ganando terreno en estos mercados. Según el estudio, en los hoteles de estos cuatro países, las reservas son realizadas a través de páginas web o aplicaciones de agencias de viajes online. El segundo canal son los metabuscadores de viaje, pero no superan el 25% de estas operaciones. Es importante mencionar que las páginas web o aplicativos móviles de las OTAS son los preferidos por los usuarios debido a su utilidad y funcionalidad, cualidades apreciadas por los viajeros asiáticos. Sobre los medios de pago, países como Singapur y Tailandia prefieren realizarlos a través de las tarjetas de crédito, mientras que en países como Indonesia se utilizan más los cajeros automáticos y la banca por Internet. Como vemos, el turista asiático ya cuenta con pleno dominio del entorno online y su utilidad en sus viajes de ocio. El reto del sector turístico está en ampliar sus servicios y adaptarse a estas nuevas plataformas.